Música Tal vez tú tengas un mañana Tal vez tengas mil O diez Pero para algunos de nosotros Solo existe el hoy Hola sexy Andando ¿En serio? Muy gracioso No es posible que acabe la preparatoria Al menos hicimos de todo Besamos a los chicos más guapos Fuimos a las mejores fiestas Voy a dar una fiesta hoy, mamá salió de la ciudad No puedo creerlo ¿Qué está haciendo aquí? Mira esto Todo esto de la preparatoria es pasajero Mami dice que te levantes Es sábado Tal vez para ti hay un mañana ¿Qué pasó anoche? ¿De qué estás hablando? ¿En serio? Muy gracioso He estado teniendo déjà vu todo el día Todo esto de la preparatoria es pasajero Cuidado con el camión ¿Qué camión? Haga lo que haga o diga El día comienza Y termina igual Mamá salió de la ciudad Te invitarás a una fiesta Sí, exacto Rob Estoy como loca ¿Tienes un problema? Confía en mí Mamá ¿Crees que soy buena persona? No importa lo que yo crea Importa lo que tú creas Sociópata Vienes de acá ¿Por qué odiamos a Juliette? Porque de pronto te importa Ayer dijiste que temías que te mordiera Eso fue hace tiempo Eso fue ayer Juliette, espera Si voy a vivir el mismo día Una y otra vez Quiero que sea un día En el que marque una diferencia No solo para mí Necesito aguantar Un minuto más